¿Qué tal mi raza? Soy el Mexicano Ríos, aquí de nuevo regreso, de regreso aquí a la cocinada. ¿Quieren que regrese a la cocina? Pues díganme aquí en este videíto bien. Perro, miren nomás este pollito que me estoy cocinando. Díganme si quiere que regrese. Ahora sí con todo, pura comida, pura comida mexicana voy a cocinar aquí, una que otra americana. Vámonos recio. Saludos mi raza, espero y todos se encuentren bien. Ya ha pasado bastante tiempo de que me desafané de aquí del YouTube, pero ahora sí ya, en serio, ahora sí ya voy a regresar. Porque la otra vez les dije también lo mismo y no se pudo, salen cosas que están imprevistas, como sea que se diga. Pero ahora sí tengo pensado en regresar. Saludos mi raza, suscríbase a este canal del Mexicano Ríos. Y no más.